La Mesa de Concertación de la Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual cumplió una reunión de coordinación. Manuel Pajuelo, integrante, informó de los acuerdos, plan de trabajo y objetivos estratégicos. Sí, Andrés, justo ayer tuvimos la reunión de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual. Estuvieron presentes integrantes de los diferentes programas de la municipalidad. También estuvo nuestro amigo Samuel, el psicólogo encargado de la línea de emergencia mujer de Guaral. Y bueno, algunos otros representantes de otras instituciones públicas. El día de ayer hemos trabajado básicamente ya la conclusión de un plan de trabajo con sus indicadores, metas, los objetivos y todos los alineamientos estratégicos que este año la Mesa de Concertación quiere trabajar basándonos básicamente en el trabajo de la violencia a la mujer, que es una de las problemáticas sociales que actualmente en nuestro distrito se está denotando con más fuerza. Ya las mujeres se están animando a denunciar, que eso es importante, porque anteriormente no se tenía en cuenta la violencia familiar y la violencia a la mujer en especial, porque la mujer no se atrevía a denunciar. Actualmente ya tenemos indicadores de que está incrementando y ya las mujeres se están denunciando. ¿Qué actividades quizás han planificado ya realizar en los próximos días? Bueno, básicamente ya hemos formado un equipo para poder ya ejecutar las actividades a partir del mes de junio. Estaremos iniciando, te voy a dar un adelanto más o menos, con una conferencia, con una campaña informativa, campaña informativa sobre los indicadores o los índices de violencia familiar que hemos encontrado en cada institución pública. Es una actividad en la cual va a involucrar, invitamos a todas las instituciones públicas que se va a realizar en el distrito de Chancay y también lo vamos a hacer con sectores para informar a la población sobre las diferentes problemáticas de violencia que existe en nuestro distrito. De esta manera la población se entere que existen estos problemas y que sean un poco más sensibles y apoyen a los diferentes trabajos de la mesa. Esa es una de las primeras actividades. Van a haber más actividades como conferencias magistrales, vamos a hacer unas visitas domiciliarias a sectores en los lugares más vulnerables de Chancay para poder nosotros llevarle la información de cómo deben de seguir el procedimiento de alguna denuncia sobre el tema de violencia sexual y familiar. Porque muchas veces no sabemos cómo se procede. ¿Hay colaboración en este caso con la mesa de la fiscalía, de la policía, para poder ustedes concretar esta denuncia? Claro, justo han ido miembros de la municipalidad en el tema de seguridad ciudadana, un equipo a una capacitación hace unas semanas donde se les ha entregado todo el procedimiento, donde están involucradas la policía, la fiscalía y diferentes instituciones. Entonces el trabajo de la mesa es articulado, todas las instituciones están dentro de la mesa y vamos a involucrarlas cada vez más para poder hacer un buen trabajo. El trabajo es en conjunto porque una sola institución no lo podemos hacer todo. Igualmente también invitar a la ciudadanía, a todas las personas comprometidas con este trabajo social que desean participar de la reunión de la mesa, que asistan. Las reuniones de la mesa son libres y son abiertas también, en las cuales pueden asistir, compartir, dar sugerencias y apoyarnos. Las personas que desean colaborar a las actividades de la mesa de lucha y concertación contra la violencia familiar y sexual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!